Nosotros queremos seguir trabajando permanentemente con la Secretaría de Cultura Provincia porque es lo que nos puede llevar adelante poder ir manteniendo lo que sea el teatro como así vamos a hacer gestiones con la Secretaría de Cultura Nación y de la Ciudad de Buenos Aires. Eso vamos a hacer. Lo que sí en este momento quien siempre estuvo permanentemente con nosotros fue la Secretaría de Cultura Provincia. Desde su comienzo mandándonos permanentemente gente especializada del teatro y que nos asesoraron, que son los que siguen asesorando hasta el día de hoy. Así que ese es un convenio mutuo y un poco de confianza mutua. La iluminación que vemos que es de avanzada y el sonido. Bueno, lo que se presentó en sonido e iluminación, por ahí lo decimos y parece que es muy fantástico nuestro, ¿no? Pero sí hemos comprado lo mejor de lo mejor. Te puedo asegurar que en teatros de Córdoba, teatro real, el San Martín no tiene la iluminación ni el sonido que tenemos nosotros. Por eso los chicos cuando vienen de Córdoba y a su vez de venir la gente que nos asesora traen chicos de la universidad que conocen mucho el tema de iluminación y sonido, estudian para eso, se quedan embobados con lo que son las consolas de sonido e iluminación porque tienen un sistema de última generación. Y quien nos asesora en sonido como iluminación son gente que, son pocos los que manejan este sistema. Por eso también hoy estamos trabajando acá en la sala, ya hay técnicos que son acá de Huinka, chicos de Huinka, que es Leandro Núñez, que ya está trabajando. Tenemos un chico de Córdoba que está viniendo también a hacerse cargo de esta parte. porque si bien son cosas que tenemos que prever, también convengamos que no solamente podemos tener un técnico en sonido, un técnico en iluminación, sino siempre tener dos personas capacitadas por cualquier problema que tenga cada una de ellas y no podemos evaluar en el momento de la función si están o no están. Entonces eso lo tenemos previsto. ¿Una forma de sustentar la obra era la venda de palos? ¿Cómo fue un consultor? Fue excelente. Dicho sea de paso, aprovecho antes de que me olvide porque también una gratitud hacia toda la gente que cuando deslacamos la campaña 1.030 por 30 cuando se largó esto, que fueron 1.000 socios, que tuvimos que hacer en 30 a 10, que todos los medios de comunicación nos ayudaron mucho. En el transcurso del tiempo fue gente que se fue borrando un poquito por distintas cosas. Y hoy estamos largando, mejor dicho, ya lo largamos hace un mes en la campaña de socios de volver a tener los 1.000 socios que teníamos, porque ahora ya es un hecho, no es una irrealidad, o sea que se podía hacer o no, hoy es un hecho, ya está. Entonces necesitamos que la gente colabore como nos vienen colaborando, pero a su vez que se sumen al proyecto de llegar a los 1.000 como teníamos. Si bien teníamos 490, 450 socios que han quedado del teatro, yo sé que vamos a volver a los 1.000 socios, no me cabe ninguna duda porque ya nos están llamando para empezar a hacerse socios, o sea, ellos nacen de la gente sin publicitarlo, porque esto realmente lo queríamos anunciar ahora. Tanto eso de los socios como el tema que me preguntaste... Los palcos. De los palcos, los palcos también quedaron todos vendidos, o sea, todos. Nos ven que hay tres palcos que nosotros dejamos como un fusible de alguna gente que nos había dicho que sí y lo estamos haciendo. Hoy tenemos 57 palcos vendidos en los 60. Y de paso le quiero comunicar que vamos a estar dentro, antes del fin de mes, vamos a estar haciendo el sorteo de los palcos por el canal y con todos los medios para que sea claro cómo va a ser el sorteo, porque tenemos mucha gente en la institución que ha comprado palcos. Entonces queremos que nosotros que hemos comprado palcos, quedemos afuera del sorteo, o sea, que primero se sortee hacia todos los que compraron, agarren su mejor ubicación, pero que se haga claramente de que con un número de contrato que tenemos, con ese número de contrato, porque por ahí hay gente que no quiere que se nombre que compró un palco, entonces decidimos con el número de contrato que hacemos, con el número de contrato va a ser el número de palco que van a tener. Eso lo tenemos previsto. Graciela recién hizo referencia a esta pintura. Les voy a comentar porque, bueno, una amiga de Serrano, seguramente alguna vez le han hecho alguna nota, Marcela Andrenacci, cuando se empezó con esto del teatro, un día voy a visitar una iglesia en Serrano, de la Escuela de Monja, y la veo la pintura restaurada. Entonces pregunto quién lo hizo. Me cuentan que era Marcela Andrenacci. Yo la verdad no sabía, pero bueno, era amiga de la infancia. Su papá visitaba mucho Winka Renancó porque era el dueño de la tienda en aquel momento, Ñaro. Entonces había llegado una ayuda justo del subsidio, de uno de los subsidios del gobernador. Entonces nos comunicamos con ella y, bueno, la motivamos para que se hiciera cargo. Ella después, ahí tuve una charla y me contó que también en la visita de un funcionario de la iglesia a Serrano, y vio esa pintura también y fue convocada a pintar la anunciatura en la ciudad de Córdoba, de Buenos Aires. Claro, entonces, bueno, es una anécdota importante, buena, y también... Sí que fue la que motivó también que la contratáramos acá. Claro, sí, claro, tenía experiencia y en realidad no se dedica a eso. Pero bueno, hace por hobby algunas obras en el año, hace y bueno, seguramente va a estar invitada, ya lo sabe, y nos va a estar acompañando el 16 seguramente. Bien, quisieramos saber que la mayor parte de los aportes para la culminación de la obra fueron girados por Rovín. Quisiéramos ver si hubo empréstamos de la localidad que apuntalaron esto y si el Gobierno Nacional respondió al venido de la Comisión. Bueno, para ser un pantallazo general, más o menos la obra en sí está rondando, sin terminar que nos faltan algunas cosas, alrededor de 11 millones de pesos. El Gobierno de la provincia de Córdoba hasta hoy nos dio 1.850.000 pesos, más 700.000 pesos, que son lo que anunció en la última vez que estuvo haciendo la conferencia de prensa acá, pero sí tuvo un compromiso personal de que va a ser una ayuda más al teatro. Después fueron por venta de palco, debemos estar alrededor de un millón de pesos. Después, cuando hicimos un bono de colaboración de 500 pesos, juntamos 500.000 pesos, también de 5.000 pesos, que hicimos 500.000 pesos. Después con las cuotas sociales, de la gente que siguió pagando las cuotas sociales, hemos recaudado alrededor de 900.000 pesos, y el resto, 5 o 6 millones de pesos más o menos, se puso con gente de la institución.